Esta es Miles Paul Studio la adquirí en el 2008 esta como nueva tiene algunos detallitos pequeños causados por el uso normal, ahorita se los voy a mostrar los únicos detallitos que tiene es un raspón aquí es este, este de acá un raspón aquí y aquí está se siente como un poco abollado porque usé un stand en el que se colgaba la guitarra de aquí no se nota nada nada más si lo tientas aquí se siente y aquí tiene otro pequeño golpe esta el número de serie 2008 y por el reverso solo esta un poco despintada de aquí eso porque el modelo este no tiene la capa de laca es por eso que se despinto esta totalmente original lo único que le cambie fueron aquí donde se pone el strap se le cambio por unos strap locks dunlock listo esta en perfecto estado y suena muy bien muy bien el estuche es el original y este si tiene raspones por el uso normal por el uso normal esta guitarra la he estado usando el último año alrededor de dos o tres veces por semana es muy buena guitarra no tiene ningún problema no tiene ningún problema tres tres uno y y y y y